Total para qué Es mentira, muy bien calculada Total para qué Escucho tranquilo Sabiendo que tú Sabes cómo vencerme Pues solo con verte Te entrego mi amor Me embriagan tus besos Corriste mi cuerpo Sentí tu calor Total para qué Hoy vuelvo contigo Si para ti Soy cualquier cigarrillo Total para qué Si cuando me fumas Me dejas gastado Total para qué Volviste a buscarme Pues solo tú Sabes cómo encontrarme Y caigo a tus pies Te entrego mi cuerpo Total para qué Total para qué Total para qué Si cuando me fumas Si cuando me fumas Me dejas gastado Total para qué Volviste a buscarme Pues solo tú Sabes cómo encontrarme Y caigo a tus pies Y caigo a tus pies Te entrego mi cuerpo Total para qué 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 Y caigo a tus pies Y caigo a tus pies Y caigo a tus pies